¡Bienvenida a la hermosa Brice! ¡Bienvenida a la hermosa Brice! Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Retornamos a la segunda parte en el especial, en la entrevista a Brice, cantante nuestra, cantante colombiana. Y qué bueno que esté aquí en el canal de Oceta Producciones para presentarles su nuevo trabajo musical. Tiene en sus manos precisamente un álbum. ¿Con cuántas canciones, Brice? Son 25 canciones del género popular. Ahí hay una que otra bailable, como para darle un picantico diferente allá al trabajo. Pero es más que todo música popular. Eso es lo que está enfocado. Muy buenas. Ah, bueno. ¿Y canciones bailables inéditas o ya algunos covers importantes? No, son inéditas, pero son autoridad de Rubiel. Una es de Rubiel Urrea y Juan David Urrea. Y la otra es el Buenón, es de Román Vasco. Son colegas antioqueños también. Bueno, eso quiere decir que en sus presentaciones artísticas, yo creo que más bien en las privadas. Echa despecho y echa música tropical, digámoslo de esa manera. Claro, es muy variado. Yo tengo un show muy variado. Yo en vivo interpreto música popular, tropical, año 60 y vallenato. Menos reggaetón. Y ya, pero mi trabajo en sí está más enfocado en el género popular. Estamos luchando para esto. Claro que sí. ¿Estas canciones son de la composición? Bueno, seguramente tendrá muchos compositores allí, muchos autores de sus letras. Pero usted también tiene canciones incluidas de su propia inspiración. También, de otros autores y otras también son mías. Si hay ahí de todo un poquito. ¿Las suyas cuáles son? La mía es La Artista, justamente la canción que tomó el nombre del álbum completo, La Artista. La Artista es Autoridad Mía. También tengo otras que son autoridades compartidas, como El Amor no es Duradero, que esa es de Oscar Pulgarín y Brice. Es de los dos. También Enamorada de Ti es de Jaime Muñoz y Mía. Jaime Muñoz es el mismo autor de Cada Quien para su Casa, que es la canción. Es la canción Objetivo. También tenemos de Arely Senao unas también por ahí. También tengo una con Sandro Cardona, que se llama Aquí no es. Bueno, y así por el estilo. También otra con Jesús Murillo, Pensando en Ti. Prefiero estar solita. También es Mía Sola. Mía Solita. Bueno, y ya las otras, si son otros artistas también conocidos en Antioquia, Marco Tulio Patiño. También tenemos de Arely Senao, de Wilfredo Hurtado, el esposo y manager de Arely. De Oliver Izaza, Fernando Parra, un gran compositor de Ibagué. Y bueno, así tenemos de todo un poquito en este gran trabajo, la artista. La artista. Y bueno, ¿se le es fácil componer? ¿Cómo nace esa musa en usted? Porque no es fácil, mi querida Brice, que las cantantes, especialmente mujeres, le jaren a la composición. Son muy pocas realmente. Pero, ¿y entre esas está usted? Claro que sí, afortunadamente. Pues pasan muchas cosas. A veces la inspiración le llega a uno de un momento a otro. Pero también hay muchas, le cuentan a uno historias muy chistosas o historias tristes o historias que lo impactan a uno. Y eso a veces le queda trabajando a uno lo que le cuentan. Entonces, así de momento que estoy por ahí en la casa y se me llega así como una frase. Y yo no la tengo que anotar porque si no sé, se me va. Entonces, y a veces empiezo por una sola frase y me voy alargando y me voy alargando y me sale es una canción. Entonces, es así como de momento. Por cosas que me cuentan mis amigas, que me hacen reír. Y bueno, hay gente conocida también. Hay gente hasta que por redes me cuentan historias. Qué bueno, interesante. Dice, Brice, imagínese que me pasó esto y eso y tal cosa. Y me dice, qué rico que usted hiciera una canción de mi historia de vida. Entonces, hay cosas que uno toma de ahí. Si a uno no le parece pues toda la historia pues como muy interesante. Hay cositas que uno toma de aquí, toma de allá y arma todo el tema completo. Bueno, eso me da pie para preguntarle, Brice, si en su, bueno, eres muy joven realmente, pero digamos cuando estabas más adolescente, ¿te enamoraban mucho o te enamorabas mucho? Y eso daba para escribir canciones y poemas quizás. De haber, no, pues la verdad es que, ¿cómo le digo? Dinos la verdad, Brice, por favor. Pues no, no, para que se rían. Les cuento, se mueren de la risa. A ver, cuéntenos. Pues es que, pues yo siempre, por ahí hasta los, qué, por ahí hasta los 15, 16 años, había tenido una contextura muy, muy extremadamente delgadita. O sea, yo no tenía, yo no sé, no sé si tengo, pero en esa no tenía menos figura. O sea, nada por delante, nada por detrás, es muy, muy, muy planita, parecía un, no, un miquito, muy chiquito. Ay, no digas eso. Entonces, no, antes yo decía, ay, no, es que no, a mí nadie me volteaba a mirar y qué tal cosa. ¿De verdad? ¿Te sentías de esa manera? Sí, porque otras amigas, o sea, no, no, como que no tuvo el desarrollo tan rápido que tenían otras amigas mías. Y yo, eh, Julana, ella tiene ahí mami, y ella ya es toda una señorita, pues, y súper bonita, y yo era ahí así como un gatico, pues. Esta risa nos está haciendo reír. Entonces, no, pues, creo que ya como a partir de los 16, 17 años en adelante, pues ya, como que empecé a coger forma. Y bueno, entonces ahí ya empezaron, pues, los piropitos y cositas por ahí que no faltan. Seguro. Y las historias por ahí de amor, que uno se enamora, que lo decepcionan, y bueno, muchas cosas que le pasan a uno. ¿Y a esas experiencias de desamor le hiciste canciones? También. Prefiero estar solita, es una de esas canciones. Ah, sí, hay que escucharlas, se las recomiendo, Amables Cibernautas. Claro, la pueden encontrar en las plataformas digitales. Ahí buscan el álbum La Artista, y ahí se van y buscan Prefiero Estar Solita, y ahí escuchen, que fue lo que me pasó. Muy bien. ¿Ya cuántas canciones tiene en su haber? ¿Cuántas tiene registradas? Porque ahorita, canción que se hace, Amables Cibernautas, y seguidores de la música, y compositores, hay que registrarla, ¿no? Por seguridad. Claro que sí, hay que tener en cuenta eso, porque, pues, uno, tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanta dedicación, obviamente tiene que valer la pena, y tiene uno que proteger esas, todo ese trabajo tan grande que hace uno de componer. Claro. ¿Cuántas canciones tiene acá? Tengo, en total, tengo 59 canciones grabadas, pero yo saqué como las 25 mejores para hacer este trabajo con mucho amor. Excelente, va muy bien. ¿Y de su inspiración cuántas ha hecho? De mi inspiración, de todas esas 59, y por ahí 22 de mi autoría, y las otras sí son de diferentes artistas y colegas. Promediante es un 40% de la producción que usted ha hecho musical. En total, sí. Ya gracias a eso, también estoy ya en Saico y en Asimpro, que es la sociedad, pues, de autores y compositores de Colombia, y Asimpro también, que es lo de intérpretes y productores fonográficos. Estaba luchando mucho también por estar ahí en estas dos entidades, y ya hace un año que lo logré. Y, pues, sí, para que esté uno, pues, como más metido en el medio con los grandes. Claro que sí. Cada quien para su casa es la canción objetivo que nos contaba Brisa hace un momento. ¿En qué está basada la historia de cada quien para su casa? ¿El compositor quién es? ¿Y si ha recibido ya comentarios de esta canción? Claro que sí. Esta canción es autoridad de Jaime Muñoz, como le dije anteriormente, es un colega mío antioqueño. Y también, esta canción se trata como de, a veces, nosotros damos todo en una relación, sin condiciones, totalmente. Y resulta que la otra persona no valora, no valora para nada esto, y, y abusa de la confianza que uno le da, que, o sea, se toma, uno les da un dedo y se toma la mano completa prácticamente. Es muy triste, muy triste lo que pasa. Entonces, se trata, como es de las decepciones tan grandes que siente uno cuando le hacen daño. Y entonces, lo último, se cansa uno de ser bueno. No, no le pase, no le ha pasado. Pues, quizás, ¿no? Quizás no, bueno. Se cansa uno de ser bueno, entonces dice, no, no, más bien, o sea, yo dándolo todo y no lo valora, entonces, más bien, estoy yo con, con el que me parezca y como sin compromisos, y cada quien para su casa. Hacer lo que muchas veces los hombres hacemos, ¿no? Sí. Pagar con la misma moneda. Es que, y no solamente aplica en mujeres, porque es que, oye, los comentarios de esta canción, o sea, hace algo muy, algo muy, de mucha controversia, porque, obviamente, como todas las canciones y como todos los artistas, no le gustan a todo mundo. Obviamente, uno, pues, que le guste mucho a unas personas, a otros dicen, no, no me gusta. Así mismo, las canciones generan ese tipo de controversias. He recibido la mayoría de comentarios positivos, pero no falta el que me diga, porque es que esta canción dice una frasecita en especial que dice que eres igual a todos los hombres. Entonces, yo quería como explicarles a los hombres para que no se ofendan conmigo. Sí, por favor, Brice, tenga la amabilidad. Claro, o sea, es que eso lo dice uno, eso lo dice uno en un momento de decepción, en un momento de rabia. Y que se ha vuelto una frase común. Claro, y no quiere decir que eso aplique para todos los hombres, porque es que también hay mujeres muy malas, también hay mujeres que antes es al contrario. Entonces, él va a decir también, eres igual a todas las mujeres, y todas las mujeres tampoco somos iguales, pero eso son cositas que se dicen en un momento de rabia. Y como la canción se trata de eso, de una decepción que ella sufrió, pues le dice, eres igual a todos los hombres, pero por favor, no se enojen conmigo. Ya esta canción la pueden encontrar en diferentes plataformas. De las tantas que hay, cuéntenos dónde está incluida, cómo hacen para bajarla. Y bueno, hay que decirle a nuestros cibernautas que cada vez que usted entran a alguna plataforma de estas, le abona algunos centavos de dólar al artista. Y qué bueno que lo hagan. Claro que sí, la pueden encontrar ya. El video oficial de cada quien para su casa ya está en YouTube, está disponible para que vayan y lo vean, lo compartan. Y también se pueden suscribir a mi canal. Mi canal es Brice Bebo. También se pueden suscribir. Y también en mis diferentes redes sociales, también está por ahí rodando el video. Me pueden seguir también, estoy en Instagram, Brice Cantante, en mi fanpage en Facebook como Brice. Y mi video, si quieren ver todo completo mío también, pueden entrar a mi página web www.brice.com.co. Terminada la entrevista, pueden observar el video de la canción. Cada quien para su casa y es que está muy insinuante el nombre de la canción. Claro, el título, el título como que le da uno, como que le genera curiosidad. Y curiosidad está causando a nuestros cibernautas que van a ver, por supuesto, a continuación el video. ¿Dónde fue producido el video? ¿Con la colaboración de quién? ¿En qué parte del país? ¿Qué locaciones se usaron? Bueno, tuve la oportunidad de hacer esta gran producción. Este video se hizo con William Gaona, un gran productor de aquí, de la ciudad de Bogotá. Viajó hasta Medellín a realizar este video conmigo. Fue una gran logística, un gran trabajo en equipo. Y se hizo específicamente en Envigado y en la 70. Fueron varias tomas, mucho trabajo. El equipo de trabajo fue muy unido, muy comprometido. Nos aportaban muchas ideas. En medio de la grabación van surgiendo ideas y se va armando la historia. Y que seguramente usted como productora, que es gran profesional, dio una manito interesante en la producción del video. Claro, uno aporta ahí también para que quede como el sello de uno ahí impregnado de lo que uno quiere transmitir con esta canción. Muy bien. Brice, ¿anécdotas a lo largo de esta carrera musical que ya son más o menos como 10 años? 10 o 14 años aproximadamente. ¿Qué anécdotas se han producido? Pues... ¿Con músicos, en tarima, en camerinos, en los viajes, en aviones? Pues, a él le cuento, por si no sabino por dónde comenzar. Pues, me han dejado aviones. Cuando le dije... ¿No ha sido la primera, Brice? Me he ido para una terminal, me he ido para un aeropuerto y resulta que era en el otro. ¿Ah, sí? Aquí en Bogotá suele suceder. Aquí tenemos dos terminales. En Medellín también. Entonces, una vez era del aeropuerto José María Córdoba. Y yo fui a esperar el vuelo a Lola Herrera. Entonces, ya me faltaban una hora y media para salir. Iba para Montería para una presentación. Y resulta que me van diciendo, no, niña, es que este vuelo sale desde José María Córdoba. Y yo, ¿qué? Y no. Entonces, me fui corriendo para allá, pero ya me dijeron que el vuelo había salido. Entonces... No, es que siempre esa carrera de Medellín hasta allá, hasta Río Negro. Y siempre, y con esos trancones que se arman, siempre es más o menos que unos 40 minutos. O una hora larguita también puede ser. Entonces, bueno, cositas así. También me ha pasado... Ha pasado de todo. Una vez, con una grupo, con la mi agrupación. La agrupación que tenía en ese entonces. Se llamaban Los Indomables. Terminamos la presentación. El señor nos dijo, no, háganle, váyanse ustedes a Atlantico, en el parque. Que yo... Íbamos encarabanados. Entonces, que no, yo los alcanzo. Y obviamente, pues, de ahí ya nosotros nos cambiamos de carro. Y él nos pagaba y nos íbamos. Entonces, nosotros, bueno, llegamos al parque. Y resulta que el señor no venía detrás de nosotros. Y a tres de la mañana nosotros en el parque por ahí, sentados, aguantando frío. Fue en Don Matías, Antioquia. Que hace bastante frío. Imagínense, a las tres de la mañana nosotros por ahí, rodando, sentados con los instrumentos. Los muchachos con la guitarrita acá. Nosotros mirando a ver qué comíamos. Y, pues, imagínense. No falta la gente que... Que sea, pues, ¿cómo le digo? Indolente. Sí, Indolente no valora el trabajo y le vean, pues, la cara y digan... Bueno, ahí no le goleamos la presentación. Porque no nos pagaron. Esa es la hora que todavía estamos esperando que nos pague. Eso pasa, pasa. Por eso ya ahora los contratos se hacen de diferente manera. Para que cumplan realmente. Pues sí, muchas veces a los empresarios no les va bien. Pero realmente quizás es por falta de publicidad. Es preparado con muy poco tiempo. Y, bueno, de eso culpa ustedes no tienen. Claro, sí. Y son cositas que le pasan a uno para uno... Pues, para uno saber ya cómo sigue haciendo las cosas, obviamente. Entonces, uno va aprendiendo de los errores. Se aprende como es, dice mi mamá siempre. Excelente, Brice. Después de esta canción, Cada Quien para su Casa. ¿Qué otras canciones vienen atrás para promocionar? Claro, el año pasado tuve la oportunidad en abril. Estuve lanzando Usted me gusta. Un tema que dio muchísimo que hablaran, más que todo a nivel Antioquia y pues también a nivel nacional también. Es autoría de Wilfredo Hurtado. Y esa canción es muy bonita. Es para dedicársela a los hombres. Porque siempre tenemos como ese mito de que es el hombre el que siempre se le tiene que declarar a la mujer. Y no, y esa canción nos invita de que... ¿Están los papeles un poquito? Claro, de que como para esos hombres tímidos que no se atreven ellos a decirle a la mujer. No es que hay hombres que quedan como que no, no, no. Ella me gusta, pero yo no le digo. Y ella de pronto también esperando lo mismo. Me gusta y yo no le hice quedan ahí. Pues, se quedan en stand-by. Entonces, antes como para que la mujer le diga... Se motive. Eso. Como que le dice impulso, una herramienta a esta canción para que le diga Usted me gusta. ¿Cómo dice esa canción? Me gustó el título y bueno, tiene como muy buena intención. Y de lo que se trata, para que los pongamos rojitos. A ver, ¿cómo dice? El corito es... No se sonroje ni crea que yo estoy loca. Pecado no es abrir el corazón. Si usted me gusta, ¿por qué debo callarlo? Tan solo quiero que me entregue su amor. Y el comienzo es... Mire, Señor, pero no se sorprenda. Usted me gusta y esa es la razón. De que me atreva a decirle lo que siento. Y a dedicarle esta bella canción. No siempre es el hombre quien decide. Expresarle lo que siente a una mujer. Yo solo quiero que tenga muy presente. Que lo deseo y me muero por usted. Excelente. Muy bonita. La verdad. Y canta muy bien, mi querida Brice. La felicitamos. Le deseamos muchos éxitos en su maravillosa carrera musical. Al lado de sus músicos, de sus productores. Que siga con ese ángel así tan lindo, tan especial. Y que conquiste muchos corazones. No solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo. Ya que la internet se ha abierto a todo el globo terráqueo. Claro que sí. Gracias a las redes sociales que le permiten a uno también estar en contacto con muchísimas personas de afuera. Que no creen que desde por allá lo ven a uno. También gracias a eso que nos conocimos. Y gracias a eso tengo la oportunidad de estar aquí sentada con usted, con sus seguidores. Todos los que nos están viendo. Y yo agradecidísima con usted, agradecida con Dios, con usted, los medios de comunicación. Que son de verdad fundamentales para llegar nosotros a ese público tan hermoso. Que nos hacen grandes también a nosotros como artistas. Y gracias a ellos también somos lo que somos. Bueno, amables cibernautas. Abrice, muchas gracias. Muy gentil por estar con nosotros. Y bueno, como dice la canción al término de la entrevista. Cada quien para su casa. ¿Cómo dice? Así solita voy a donde quiera. Sin que me hagan reclamos cuando salga. Me voy con él que a mí me parezca. De parche y cada quien para su casa. Me voy con él que a mí me parezca. De parche y cada quien para su casa. Qué linda. Brice, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en el canal de OZ Producciones. Donde siempre impulsamos el talento colombiano y latinoamericano. Muchísimas gracias a usted por esta invitación. Dios lo bendiga. De verdad que feliz y agradecida de todo corazón. Esperando estar por aquí también más adelante con más producciones. Y agradecida también con sus seguidores. Con todo gusto. Aquí le esperamos. No olvide suscribirse al canal de OZ Producciones para que sigan viendo más entrevistas. Ha sido Brice que ha estado con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones. Con gusto y cariño. Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.